Hola, mi nombre es Marta Pérez Juárez, estoy como coordinadora de Casa de Cultura en el municipio de Tecosaurida. Y quiero compartir con ustedes que en los últimos meses de 2019 iniciamos un trabajo de investigación relacionado con el ramal de Camino Real de Cozabra-Buchata, lo cual nos permitió conocer el complejo patrimonio cultural material e inmaterial que aún se conserva derivado de este proceso histórico. Y esto dio lugar a tomar la iniciativa para crear un museo enfocado a la historia del municipio, a la riería, al camino y a sus ventas. Solo esperamos que pase la contingencia del COVID-19 para poder concretar esta meta, ya que para nosotros los tecosaurenses es de suma importancia contar con un museo para guardar las memorias de nuestro pueblo. Agradezco al Secretario de Cultura, al Dr. Olá, por todo su apoyo en el proceso de este proyecto, al igual que al arqueólogo Yarsín. Saludos. Gracias.